Bueno, nos encontramos justamente en el Polideportivo, estamos con personal de seguridad que estuvo trabajando durante toda esta noche de la quinta edición de la Vaquillona con Cuero aquí en el Polideportivo. Bueno, Elías Rodríguez, contanos cómo se desarrolló la noche, cuánta gente es la que vino a este evento. Bueno, la gente más o menos sacó un promedio de 2.500 personas y a la cual, bueno, hubo, digamos, gente que por ahí realizaba tipos de conflicto y bueno, pero con la ayuda de la policía pudimos desarrollar con tranquilidad, digamos. Elías, ¿ustedes cuántas personas fueron las que trabajaron en cuanto a la seguridad y aparte la policía? Sí, bueno, nosotros vinimos esta noche, vinimos cinco, a la cual había dos encargados generales, digamos, del grupo. Lo hemos desarrollado más de todo en los baños, en la entrada, más o menos, para que la gente nos vea y aparte la gente ya acá en esta zona nos conoce, así que es como que ellos ya saben lo que ya prácticamente tienen que hacer porque nosotros estamos continuamente encima de todo de los conflictos, pero bien, todo muy tranquilo. Lo que se pudo ver es cuando subieron al escenario los manceros santiagueños que, bueno, fue la gente la que se convocó y se volcó todo al escenario. Sí, bueno, la verdad el desarrollo que tuvimos ahí fue bastante complicado porque, bueno, hicimos todo el desarrollo lo más prolijo posible para que la gente no se colmara en el escenario, pero bien, salió bastante lindo y por lo menos no hubo otros conflictos, digamos, porque por ahí la gente se sube al escenario, se enchufó los cables, sin querer tropieza, entonces... Bueno, ya tienen previsto qué van a hacer en lo que va a ser el Festival de Folkón del Ango, si están convocados ustedes como seguridad, Elías? Bueno, eso está encargado Mario Beck, y bueno, pero sí, posiblemente sí, ya es como que algo debe estar hablado. A nosotros todavía no le han dicho nada, pero puede haber. Bueno, Elías, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes y, bueno, espero para la próxima. Gracias.